Llegó con retraso, pero sin cargos de conciencia. Que salió a tratar temprano, dijo. A pesar de todos los sufridores. Y que ya siente de cerca las críticas que llegan con el poder. Si me pongo las gafas, malo. Si me quito las gafas, peor. No hay cuña que ajuste. Y es que, más allá de la broma, el tema de las críticas no está ligero. Habla de la Asamblea y del movimiento Construye, aunque él no lo llama así. Destruye. Ya tenía las condiciones para ser eliminado como partido. Legalmente no debería seguir existiendo. No sé, tendría que preguntar si construye, destruye, excorreístas. Ya no sé cómo determinarlos. Son excorreístas. Y hablando de críticas, el presidente mencionó que hay cosas que se hacen, pero que la gente no conoce. Por ejemplo, la participación del Ejecutivo en el caso Metástasis. La gente cree que esto acá fue algo solo hecho y articulado por la Fiscalía. 600 policías. 600 policías. 57 allanamientos. Más de 40 vehículos usados. Tres aviones. ¿Quién cree que dio todo eso? El gobierno nacional. Incluso reveló que es el gobierno el que garantiza la seguridad personal de la fiscal. A la fiscal y a su familia le hemos dado apoyo, no solo a la policía, sino apoyo militar y resguardo militar. A su hermano, a su mamá, a su hija. Perfecto. A ella misma. Así, de manera frontal, respondió también sobre temas de la consulta. Por ejemplo, el por qué escogió específicamente esas 11 preguntas. Porque estamos jodidos con la inseguridad, pues. Y que por eso 10 preguntas son de seguridad y una de generación de empleo, la que tiene que ver con los casinos. Aunque reveló que esas 11 preguntas no serán las únicas. Sí, vamos a mandar adicional. Si quiere venir una pregunta válida, buena, de parte de los sociocristianos, de ERC, de Destruye o de los independientes, ahí está bien, pues. Es válida la pregunta. La enviamos a la Corte Constitucional. Se aprueba perfecto. De hecho, esta mañana la ministra de Gobierno anunció que habrá cinco preguntas más. Aunque ni ella ni el presidente confirmaron cuáles serán los temas. Gracias.